El hipogonadismo Bueno, conduciría a todas las carencias de todos los beneficios evidentemente que produce la testosterona Con el paso de los años, a partir de los 45 o 50 años, se habla de la andropausia Es un término que no se ha usado mucho, la menopausia, porque es muy evidente y además es muy drástica En cuestión de un año, una mujer pasa de estar en estado fértil con su menstruación cada 28 días Y luego de repente, a los 51 o 52 años, ya pasa a tener una menopausia En el caso del hombre, es más paulatino, a partir de los 35 o 40 años, en función además de su estilo de vida Va produciendo cada vez menos testosterona y entra en la andropausia Y al igual que la mujer no puede hacer nada, nace con los óvulos contados y va a tener sí o sí una menopausia Un hombre puede ralentizar o incluso parar el estado de la andropausia, en función de si entrena muscularmente Sobre todo, para que siga produciendo su testosterona, en función del control de los hábitos alimenticios En función de la calidad de vida sexual que tenga, mientras más se estimule teniendo hábitos sexuales sostenibles y continuados Más obliga a su cuerpo, que hemos hablado antes del hipotálamo, que es el que informa si un hombre tiene relaciones sexuales continuadas Y tiene una vida sexual alegre consigo mismo, le está informando a su cuerpo de que, oye, hay que liberar Libera el EH para que el testículo libere testosterona Por eso hay muchas poblaciones indígenas, ancestrales, donde no existe el condicionamiento sexual que podamos tener en esta sociedad Que no es una crítica, es una realidad, donde hasta los 80 años pueden tener diferentes mujeres, etc. Entonces se exigen a sí mismo liberar testosterona Y cuando observan la calidad de sus testículos, la liberación de testosterona, son mucho más altos que en la sociedad occidental ¿Por qué? Porque aquí muchas veces existen inhibiciones, frustraciones y el hombre empieza a sí mismo incluso a inhibir su sexualidad Y eso hace que baje la testosterona y que incluso la próstata aumente Yo lo he hablado mucho con urólogos y a partir de determinada edad, cuando los hombres empiezan también a reducir su calidad de vida sexual También porque aumenta mucho de grasa, la resistencia a la insulina hace que su testosterona esté baja y el estrógeno les aumenta Es cuando empieza la hiperplasia prostática benigna, que a largo plazo puede conducir a un cáncer de próstata Entonces con esto os vuelvo a decir lo mismo, es muy importante en el hombre trabajar su esfera sexual Tanto en la testosterona, su musculatura, su capacidad cognitiva de forma multifactorial Para mantener su estatus de testosterona alta y su estatus de estrógeno bajo Con alimentación, mejorando la sensibilidad a la insulina, con alta ingesta de grasas, realizando ejercicios de fuerza Fundamental, también ejercicios aeróbicos para la salud cardiovascular Pero no hay nada que mejore la salud testicular, como el consumo de grasas y ejercicios de fuerza Causas del hipogonadismo, tendríamos hipogonadismo primario, que es aquel en el cual el testículo falla Falla del todo, como puede ser el síndrome de Klineferter El síndrome de Klineferter es un síndrome genético en el cual no liberan testosterona Son hombres, pero que no liberan prácticamente testosterona Porque nacen con dos cromosomas X y solo uno Y Entonces tienen más carga femenina a pesar de tener características masculinizantes Son hombres que tienen casi todos ginecomastia, pérdida de líbido Estas personas evidentemente necesitan sí o sí testosterona desde su edad o adolescencia Para poder expresarse como hombres Cáncer de testículo, orquitis, que son infecciones, hemocromatosis Cuando se empieza a acumular muchísimo hierro en el organismo Y esto puede ocurrir por múltiples circunstancias El hierro puede acumularse en el testículo y el testículo empezar a dejar de funcionar Entonces hay muchos de mis pacientes que veo con las ferritinas en 600, 800, 1000 barbaridades Y la causa de que el testículo no esté funcionando, que la testosterona esté baja El hecho de que la testosterona no esté funcionando, la líbido, la esfera sexual Muchas veces es que están cargados, intoxicados de metales pesados En este caso de hierro La hemocromatosis además es una enfermedad que uno se puede hacer el análisis y detectar si la tiene Lesión, trauma testicular, que no exista un descenso testicular Esto lo ocurre a algunos en edad pediátrica, a algunos niños A los cuales el testículo se les queda arriba La bolsa escrotal no acaba de bajar Y bueno, pues tienen que pincharles gonadotropinas Para que el testículo acabe de formarse Y un hipogonadismo secundario Pues bueno, sería el síndrome de Karmann Que son síndromes diversos que podemos sustituir Exceso de cortisol, que puede hacer que el testículo no trabaje Exceso de prolactina Medicamentos como el finasteride Esteroides anabolizantes Antirretrovirales, que son fármacos para el VIH Corticoides, inmunosupresores Antidepresivos ¿Qué hace el antidepresivo? El antidepresivo dispara la serotonina Entonces la persona se encuentra en paz mental Perfecto, pero sin estímulos La dopamina me la tumba abajo No tengo estímulos ante la vida No me pongo contento, no estoy con euforia Y el hombre necesita para liberar testosterona Dopamina por la mañana Y cuando yo tomo antidepresivos no me afecta nada Pero no me afecta ni lo malo ni lo bueno Entonces tampoco tengo iniciativa sexual No tengo búsqueda sexual Me da todo igual y estoy feliz aparentemente Estoy en paz, estoy como fumado todo el día Entonces el cuerpo no tiene necesidad de liberar testosterona Hasta me agobian las mujeres Déjame en paz en mi mundo Eso hace un antidepresivo Dispara tanto la serotonina Que en determinados casos puede ser beneficioso Porque tengo un impacto que se me ha muerto Mi padre en un accidente de coche Y tengo que gestionar eso como sea Haciéndome antiemocional El exceso de serotonina me va a hacer que no sea Que no voy a gestionar Pero porque ni voy a pensar Me voy a hacer insensible a lo que me ha pasado Pero eso me va a tumbar la dopamina Entonces voy a ir por la vida como un zombie sin sentir Ni para lo bueno ni para lo malo Entonces si no hay dopamina El cuerpo no libera testosterona Porque no necesita estímulos ¿Vale? Así que cuidado con los antidepresivos También cada vez más recetados A diestro y siniestro por cualquier tontería El envejecimiento y la obesidad Porque si hay obesidad En la grasa se encuentra la aromatasa En el momento que tengamos más estradiol La testosterona al suelo En el momento que tengamos un síndrome metabólico Resistencia a la insulina Ya sabemos que con resistencia a la insulina La testosterona se queda toda fijada Y no hay testosterona libre ¿Cómo podemos realizar un tratamiento Para mejorar la calidad de la liberación de testosterona? Pues bueno, de forma natural Que debe ser siempre la estrategia Independientemente de la edad de la persona Siempre tenemos que intentarlo ¿Vale? Ejercicio de fuerza Hipertrofia muscular Ejercicios de crossfit Y todo ejercicio destinado a que exista una rotura Controlar evidentemente No hagamos burradas ¿Vale? Pero bueno Un estímulo ante el cual el cuerpo Tenga que supercompensarse Y liberar testosterona Para adaptarse a esa rotura de fibras A esa liberación de CPK Etcétera ¿Vale? Pues los ejercicios de fuerza Anaeróbicos Van a promover que el organismo Tenga que liberar testosterona Para compensar la rotura muscular ¿Qué ocurre si viene una persona con 45 años Vemos un nivel de testosterona bajo Y le decimos Venga, entrena 5 días a la semana a fuerza Y no ha entrenado nunca Pues que le va a bajar aún más Porque va a tener tanto cortisol Que al mes siguiente Va a tener la mitad de testosterona El hombre no puede con su vida Porque no ha entrenado nunca Por eso con coherencia A lo mejor con 2 días a la semana Bien entrenados Bien dirigidos Bien aislados muscularmente Que ese hombre no ha entrenado nunca ¿Vale? Entonces le va a promover la testosterona Por eso todo depende Cómo se haga Y cómo le tutele A esa persona El profesional Aumenta la sensibilidad a la insulina Porque vamos a reducir La SHBG Que es la globulina transportadora De hormonas sexuales Acordaos El testículo libera testosterona Pero esa testosterona Va a estar fijada Mientras yo tenga La globulina transportadora De hormonas sexuales Más baja Más me queda libre Y eso depende sobre todo De que el estrógeno esté bajo Por tanto Menos grasa Menos alcohol ¿Vale? Y depende De que tenga buena sensibilidad A la insulina Si tengo buena sensibilidad A la insulina También libero más testosterona Y se me queda más libre Eso lo vamos a conseguir Ya lo hemos hablado Gestionando los hidratos de carbono Uso sobre todo Los hidratos de carbono De bajo medio índice glucémico Uso de sensibilizadores A la insulina El ala El cromo Berberina Antes no he hablado Pero es muy muy bueno Para la resistencia a la insulina Canela El omega 3DHA Aumento en el consumo de grasas Lo hemos vuelto a decir Por su alto contenido En colesterol De forma que vamos a conseguir Mayores precursores Para la síntesis de testosterona Y que los receptores a la insulina Sean más flexibles Acordaos de la importancia Acordaos de la importancia de las grasas El zinc Como estabilizador De la aromatasa Es un mineral Que actúa directamente Sobre la aromatasa Los ayunos intermitentes ¿Por qué? Porque el ayuno intermitente Va bien siempre en general Que hay un bloqueo Un bloqueo hormonal O hay esa resistencia a la insulina Que puede estar condicionando Que la testosterona no funcione Entonces los ayunos intermitentes Nos permiten ese reset O ese descanso hormonal Para estabilizar de nuevo La resistencia a la insulina Y disminuirá el porcentaje de grasa Menos grasa Menos aromatasa Precursores Que nos pueden venir bien Siempre y cuando estemos haciendo bien Lo anterior Pues bueno Sustancias y principios activos Que todos conocéis Ácido aspartico Tribulus terrestris Etimedium Fenogreco Que actúa también Sobre la liberación de testosterona En la cápsula suprarrenal Que también ahí se libera Algo de testosterona ¿Vale? Porque ahí es donde se fabrica La DHEA Que es un precursor hormonal El muirapuama Que actúa también Bastante bien a nivel De los receptores sexuales Catuaba ¿Vale? Pues bueno Son sustancias que podemos usar Pero siempre Nunca Recurriendo Sin que todo lo otro Lo estemos ejecutando Si todo no ha funcionado Tenemos un caso Pues En el que la persona Hemos visto ya Tras todo el tiempo Pues bueno Se puede valorar Este caso ya Evidentemente Tiene que ser velado Por un profesional Un médico Un endocrino Un neurólogo Una persona Que pueda velar Y pueda ver En las analíticas Si se está llegando A la hora de usar La testosterona A las dosis adecuadas En plasma ¿Vale? Se va a realizar Una aplicación De testosterona exógena Ya sea inyectable O transdérmica También hay bombas Pero bueno A mi no me gustan Hay que inyectar Dejarlas puestas Historias Es un recurso Utilizar Solo cuando las medidas Previas naturales No han surgido efecto Cuando los niveles De testosterona Siguen de forma constante Por debajo de 200 nanogramos Y hay sintomatología Compatible No porque sí Y siempre cuando hemos acabado ¿Vale? Con todas las estrategias Naturales Para forzar Que la persona Salga del hipogonadismo Cuando exista Una inhibición Del eje De la LH Y la FSH Ya vemos Que el hipotálamo Y la hipófisis No están funcionando ¿Vale? Entonces Todas las estrategias Se han intentado cumplir Y no se ha conseguido Que el testículo Vuelva a reaccionar Pues bueno Entonces ya De forma médica Y bien controlada Se puede pautar Pero es muy importante El control del estradiol Y de la prolactina ¿Vale? Es algo que por desgracia También a nivel médico Se olvidan Te pautan testosterona Y se olvidan De las vías Enzimáticas Que va a tener La testosterona Una vez en sangre ¿Vale? Porque si yo le doy A una persona Que tiene una resistencia A la insulina Tiene 55 años Va al urólogo Porque tiene impotencia Le miran la testosterona Madre mía La tienes en uno Te voy a dar testosterona Pesa 110 kilos Y te viene a los tres meses Ese señor con 56 años Con una ginecomastia Sigue con impotencia Y se le ha inflamado La próstata Y no para de orinar Constantemente Porque no le han dicho Toma un bloqueador De la aromatasa O baja de peso Baja de peso Porque esta testosterona Te va a provocar Te va a provocar Una aromatización ¿Vale? Te puede subir la prolactina Que luego les altera Emocionalmente ¿Vale? Entonces pues bueno Hay que tener también Una serie de pautas Y de controles Cuando se realice Una reposición De testosterona Al igual que puede existir Un aumento En la de hidrotestosterona Y que esa persona Que tenía muy buena Mata de pelo De repente Se le empieza a quedar Debilitado En vez de tomar Finasteride Se puede controlar Con sopalmeto Que además Nos va a permitir Que la de hidrotestosterona No empiece a inflamar La próstata Para mí fundamental Que toda persona Toda persona Que empiece Con una reposición Con 55 60 años Haga deporte Hay que gastar Esa testosterona O tú no puedes Ponérsela a alguien Porque sí Y dejarlo al tuntún Porque su cuerpo No va a saber gestionar Y eso es cuando Aparecen efectos secundarios La testosterona Bien gestionada No va a causar Efectos secundarios Por eso En los picos mayores Más altos De testosterona Que tiene el hombre Que es con 18 19 años A menos que sea Un niño gordito De base No tiene un ginecomastia No se les inflama La próstata Porque la testosterona La están usando Duermen 6 horas No paran de hacer deporte De ir aquí De ir allá Gestionan esa testosterona Y no queda tanta Testosterona sobrante Como para que aromatice O para que se forme De hidrotestosterona Y las próstatas De esos chavales Son como una canica De un bebé Pero si tú se la das La testosterona A un hombre de 60 años Y no la gestiona O le bajas dosis O tiene que hacer deporte Y tiene que tener Una vida más activa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!